hola muy buenas bienvenidos a este vídeo vamos a ver lo que indico en el título del vídeo vamos a ver cómo activar el indicador de la cámara para saber si está en uso o no antes de nada decir que vamos a modificar el registro por lo que es conveniente crear un punto de restauración en cualquier caso no me hago responsable de cualquier daño que pueda sufrir tu equipo perdona el tuteo dicho sea de paso vamos a abrir el editor de registro en el buscador introducimos reggae y como siempre cuando aparezca en mejor coincidencia botón derecho y vamos a ejecutar como administrador si nos sale una ventana pidiendo permiso pues le damos que sí vamos a activar bueno vamos a desplegar el menú de local machine luego vamos a ir a software microsoft está por orden alfabético eso os puede ayudar si ven que hay muchos elementos aquí vamos a buscar o en el menú aquí vamos a entrar a debis vale doble clic o simplemente sobre la flecha entramos a capture o capture si se han perdido aquí tienen la ruta tienen que tener este elemento si no está van a pulsar con el botón derecho del ratón le van a dar a nuevo aquí nuevo valor de 32 bits y le ponen el nombre de que figura aquí arriba el de este elemento yo ya como lo tengo pues no lo voy a hacer y eliminar que no me líe vamos a hacer doble clic y este 0 lo cambiamos por un 1 le damos a aceptar para desactivar este ajuste pues hace lo mismo pero ponen 0 lo que estaba el siguiente paso es simplemente reiniciar si os preocupa la privacidad y seguridad puede que os interese también saber qué aplicaciones usan la cámara esto podemos ir al menú de windows luego pulsamos con el botón derecho entramos a configuración luego vamos a ir a privacidad y seguridad bajamos hasta encontrar cámara aquí podemos desactivar la cámara permitir y prohibir el acceso a la cámara de determinadas aplicaciones las que queramos podemos ver el último acceso que han tenido las aplicaciones a la cámara más actividad reciente bueno aquí tienen opciones de la cámara donde pueden modificar el brillo y otras cosas aquí está su cámara cámara conectada aparecerá y seguramente podrán cambiar el brillo el contraste nitidez saturación restablece la configuración aquí otra opción muy interesante que sirve para iniciar sesión con nuestra cara por la cara pero bueno eso se escapa ya del origen del vídeo así que lo voy a dejar ya voy a reiniciar y cuando me salga la notificación lo junto a este vídeo bueno ya he reiniciado ahora voy a abrir este programa para activar la página web y verán la notificación aquí al desactivarla también aparece notificación bueno pues eso es todo espero que os haya gustado que tengan un buen día y sean buenos chao